30 años de democracia. El camino hasta el 10 de diciembre, día por día. Y hoy hay algo muy especial, porque recordamos el encuentro en ese momento entre el presidente Raúl Alfonsín y personalidades de la cultura. Pero, ¿qué personalidades? Jorge Luis Borges se refiere a la importancia de la elección y el trabajo de los intelectuales y la democracia. Mirá lo que dice. ¿Qué es el más autorizado para decir? Sí, yo he viajado mucho. Yo he estado en los Estados Unidos el día siguiente a las elecciones y todo el mundo se sentía muy feliz. ¿Cómo se puede implementar la democracia en la cultura? Yo creo que si cada uno de nosotros trata de ser un hombre ético, estaremos trabajando por la patria y por la humanidad también. Creo que eso depende de cada uno de nosotros. Yo, dentro de mí, bueno, pequeño y feira, he tratado de ser un hombre ético, trataré de seguir haciéndolo. Creo que es el único modo, ¿no? Que cada uno de nosotros trabaje individualmente. Bueno, y recordá que en el sitio de Telefe Noticias podés encontrar más información, videos, material, multimedia de nuestro especial 30 años de democracia. Además, una sección especial con entrevistas exclusivas y todo entrando a www.telefenoticias.com.ar